Buenas noches, bienvenidos, hijo de Rotamron, nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, y vuestro impulso nos hará ser eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti lo que existirá, ayúdanos a conectar, solo por ti lo que existirá. Ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme, tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar, ¿dónde? A ningún lugar, no puedo vivir sin ti. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí, cuando no esté junto a ti, si ahora pesa mi atención. ¿Cómo dice? Tan solo quiero tu calor, tu calor, y desde hoy, algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, y lo he pensado, que sin dudar, vuelvo a tu lado. No, tu madre no lo dice, no. ¿Cómo dice? Que no te pide amar. ¿Quién es el chico tan raro con el cerebro? No, 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 no. Cuando yo estoy delante, fuerte, 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 que no te pide amar. No, 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 no Te puedes vender cualquier oferta es buena si quieres poder Y que es fácil es abrir tanto la boca para opinar Y si te empiezas a echar atrás, que tienes muchas huellas que borrar Y si te empiezas a echar atrás, que tienes muchas huellas que borrar Y esta última la quiero vivir, hombre, a tu lado 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 A tu lado